¡Dale! 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 ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¿Qué vas? ¡Hombre! ¡Jomerme la verga! ¡Hombre! ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué le ha dicho eso, Alexi? ¡Un castigo, bro! ¡Vení, vení! ¡No, no, no! ¡Honto! ¡Honto no te va a ayudar! ¡Verdad que no, Ángel! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mira! ¡Los mataban los dos! ¡Hostia! ¡Los mataban los dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mike! ¿Aquí está lo mismo que yo? ¡Esparta! 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 ¡No vendas a tu compañero! ¡A tu compañero, no! ¡Bro! ¡Es Mikelack, loco! ¡Qué rata! ¡Esparta! ¡Bro! ¡Me sabe mal el arte! ¡Esparta a tu compañero! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡A Angelo sé 100%! ¡Qué es madre! Tiene tu segundo cuerpo al reportar y jularía que era de Mike pero tal vez es de hace por ciento ¡Ángel se mola! ¡Pero qué compañero! ¿Y por qué te adelantaría? ¡No sé, bro! A ver, si es señor Ángel el otro soy yo, si no es Esparta ¡Que él ya! ¡No, perra! ¡Dale, hostia, que el cliente manda a hacerte aquí la I! ¡Ja, ja, ja! ¡La suciedad me lo mandó, bro! ¡A casa, a casa! ¡Y el otro es Mikel! ¡Y no lo vuelta! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡Venga, no!